¿Cómo estamos? ¿Estamos ambientaditos o no? Nosotros estamos bien, nosotros estamos aflamecados, ¿eh? Bueno, vamos a cantar un poquito porque la semana pasada no pudimos, con problemas personales, y vamos a aprovechar este fin de semana a tope. Esperemos que veamos a todo el mundo en la calle y que se anime más el carnaval que está para caer este el primer fin de semana, ¿eh? Eso es un punto menos para nosotros. Pues bueno, pues vamos a empezar con la presentación, para presentarnos. Yo soy Javier, este es Guanaco, el otro es Emilio. No, mentira, vamos a cantar una canción muy bonita. Se la dedicamos al pueblo de Borno. ¡Carlos! Yo soy gitana y vengo a Monrochequillo, a partirme los volantes y a partirme el bastoncillo. Yo soy gitana y vengo a Monrochequillo, a partirme los volantes y a partirme el bastoncillo. A mí me gusta saborear, a mí me gusta saborear, a mí me gusta saborear, la versa, la versa buena, y después una prigada. Yo soy gitana y a nada le hago asco y a nada le hago asco y me como mi abajado, vaya al ladito de buen tamaco. Yo soy gitana y soy tela de pasante y vengo a los carnavales a partirme los volantes. Yo soy gitana, te juro que no te miento y me loco los volantes y los muñequitos que tengo. Aquí estamos ya con la feireta, venimos representando de la feria Borno cada uno una caseta. Saragatona, Peña Flamenquita, Atalajaca, La Chaca, Veracruz y la caseta Chica. La calle Omenio y estos dos que se han puesto el casco, van representando a los 23. Ya estamos aquí, no te arrepentirás, por eso Carlos coge mi cintura y sácame a bailar. Ya estamos aquí, no te arrepentirás, de que me dulce la feria, que viva la feria, pero encanta más. Ya estamos aquí, no te arrepentirás.